El Chufa es Chufurius este, ¿oíste? ¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog chicos, bienvenido a un nuevo vlog así improvisado completamente del Free, del Chill in the House. Desde ayer les menciones fueron bastante continuas, bastante potentes, de dos temas. El primero, a ver si lo adivináis, básicamente el OP haz directo, el OP y donde está el directo, el OP y cabrón haz directo, el OP y no puedo masturbarme si no haces directo, el OP, tengo la nutria caliente, haz directo, pero bueno, no hicimos directo porque el Madrid llegó hasta la prórroga y si no ya tenemos que empezar el directo como a las 11 y media de la noche y no era plan. Hoy, si el Barça no llega a la prórroga, haremos directo. Y el segundo tema por el que me preguntáis, por el arbitraje del Real Madrid de ayer. Entonces, bueno, pues como leí la prensa, leí Twitter, leí Facebook, leí 100.000 cosas y vi que la peña está esquizo de la cabeza, me animé y dije, mira, voy a entrar en este círculo vicioso del arbitraje del partido de ayer entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. Bueno, mejor dicho, el Real Madrid-Bayern Múnich. ¿Por qué? Pues porque hay de todo, o sea, hay de todo. La conclusión os la digo al final, pero vamos a hablar un poquitín de los jugadores que yo creo que, pues fueron así un poquitín más determinantes y por los cuales se llegó al partido como se llegó, ¿de acuerdo? O sea que vamos a ello. Antes de que empiece el salseo, déjame un like y suscríbete abajo, ¿vale? Que luego, si te chines o algo, no lo vas a hacer y va, crack de crux. Vamos aquí del free, ¿vale? Guay. Vamos a ir por puntos, chicos. No sé si están ordenados. Yo básicamente de lo que me acordé, que lo fui apuntando y de lo que leí, que lo fui apuntando. A lo mejor tan cronológicamente guay, pero a lo mejor no. Así que vamos a empezar por la expulsión de Arturo Vidal. Arturo Vidal fue expulsado por doble amarilla, ¿vale? La segunda amarilla lleve la mayor invención de la historia del fútbol porque el pavo saca balón. ¿Qué pasa? Que para mí Arturo Vidal sí que tenía que haber estado expulsado. ¿Por qué? Porque la primera entrada a Isco casi casi que ya puede ser roja, ¿eh? Si te pones un poquitín serio. Pero es que aparte repartió leña toda la que quiso y más. Ahora bien, Casemiro también tenía que haber estado expulsado. O sea, Casemiro se fartucó a dar palos, hubo una muy heavy en el ochenta y pico a Robben, que he metido también con la rodilla y tal. Bueno, Casemiro también tenía que haber estado expulsado. ¿Cuál es la conclusión? Que tenían que haber estado expulsados Casemiro y Vidal. Punto. O que salgan los dos con diez ya de mano porque esos dos salieron a reventar ahí a la peña. Y ya está, no pasa nada, no pasa nada. ¿Que expulsaron a uno? Vale. ¿Que expulsaron? ¿Que al otro no? Mal. ¿Tienen que haber estado los dos expulsados? Sí. ¿Tuvo que ser por doble amarilla en esa jugada precisamente la de Arturo Vidal? No, porque la segunda amarilla ahí no la puede sacar porque toca balón. Y es lo que hay. El penalti a Arjen Robben. Para mí no hay penalti, ¿vale? Para mí no hay penalti. Yo creo que no hay suficiente para hacer penaltis. Que no veo ni siquiera que haya un contacto ahí fuerte. Yo creo que Robben, que todos sabemos que se gusta y se encanta y demás, pues cogió y oye, dijo, esta y la mía, me tiro. Y el árbitro, como oye muy malo, pues picó y pito penalti, ¿vale? O sea, que para mí no era penalti. El golem propio de Sergio Ramos se pide fuera de juego de Lewandowski porque cuando la toca de pecho, si no me equivoco, Müller, y es verdad que está un poco por delante. Y es verdad que interviene en la jugada. Pero con esta puta mierda de la regla nueva del fuera de juego, bueno, digo nueva porque cada año la cambian, que sí tienen que tocar la pelota para que se pite el fuera de juego. Que no vale con que haga el ademán de ir a por el balón. Que no se puede evitar hasta que no toque la pelota. Que sí se puede tocar a no ser que no la toque. O sea, hay una movida muy rara, tíos. Lo del fuera de juego y es lamentable. Hay una cosa que según se aplica en la realidad, yo no sé, porque veo a veces que meten un pase, pase largo de 20-30 metros, el pago está en fuera de juego, corren el defensa y el delantero. Cuando el delantero llega a la pelota, entonces pites el fuera de juego. O sea, hay que irte a correr a un defensa y un delantero 30 metros, sabiendo que ya era fuera de juego, podéis haberlo pitado antes, pero en este caso, como el levanto es que no toca la pelota, entonces tampoco se pita. ¿Y qué quedamos? Crack de crux. Si te han fuera de juego, te han fuera de juego. Si ya está un ademán de ir a por el balón, hay que pitarlo. De hecho, tenéis ahí el FIFA, que en el FIFA siempre que estás en fuera de juego, pues según meten el balón ahí al fuera de juego y tal, y el muñeco, aunque lo apartes y aunque no quieras ir, te piden el fuera de juego igual. ¿Quién tiene razón? ¿El FIFA o el árbitro aquí en la realidad? Para vosotros, para comentarios. Y ahora todo el salseo, todo lo gordo, que son los dos goles del Big Show, los dos goles de Cristiano Ronaldo en fuera de juego. Lamentable, porque el primero y un fuera de juego, o sea, catedralicio, y un fuera de juego impresionante, y un fuera de juego, vamos, para enmarcar, en plan de, chavales, ¿sabéis lo que hay en fuera de juego? Esto y un fuera de juego. Y dejamos que sea gol. Y al carré. Y el segundo gol, pues Marcelo, sí que se saca todo el miembro, pero pases el balón hacia delante, o sea, Cristiano Ronaldo va por delante, no hay defensas, y el fuera de juego. Axial, ¿verdad? Y el fuera de juego. Conclusión de todo esto, chicos. No voy a entrar en el partido de ida, que si queréis podéis opinar aquí abajo, porque también hubo salseo de puta madre en Alemania, ¿vale? Podéis decir, oye, pues en Alemania pasó cuando jugaron allí, y tal, y cual, y tal, lo que queráis, ¿vale? Lo podéis aquí abajo, ya sabéis, comentar con respeto y tal, podéis ahí valorar cada uno vuestra historia, y debatís, y yo dentro al debate, y salseamos de puta madre. La conclusión, yo creo que, creo que Merecer mereció más el Real Madrid, ¿vale? Porque, sobre todo, en la primera parte fue un asedio, Noyer hizo paradones, de hecho, en Alemania hizo bastantes paradones también. Bueno, la cuestión, yo creo que Merecero para ser el Real Madrid. ¿Qué pasa? Que pasando de esta manera, pues queda un poco como la puta mierda, ¿vale? Queda un poco como la puta mierda. Queda un poco como la puta mierda porque el árbitro ya malísimo. No el árbitro en sí, los árbitros son muy malos, o sea, es que me estoy dando cuenta de que los árbitros son lamentables, penosos. Bueno, llevo dándome cuenta muchos años porque yo soy del Sporting y nos joden a Tutiplen, pero, en estos partidos tan importantes, yo creo que decía Encheotti que estoy 100% de acuerdo con él y si podéis ver la rueda de prensa, pues, búscala y vela porque, joder, tiene razón. Partido tan importante de la competición que ye, que se ponga un árbitro que haga tantos fallos, que no se aplique lo de la virtual esta, lo del VAR, que no se utilice cuando ya lo estuvieron utilizando y vieron que funciona, que de hecho funcionó en el partido de España contra Francia, en el avistoso aquel, o sea, es que arregló dos o tres jugadores bastante importantes que en un partido real que no sea un amistoso, pues hubiesen sido clave, como por ejemplo consultar el gol de Cristiano, consultar a lo mejor el penalti de Robben, consultar, yo que sé, pues los dos goles de Cristiano, consultar alguna jugada más que hubo dos, si no me equivoco, una para el Madrid y una para el Bayern, ambas, de que se quedaban en un uno contra uno contra el portero y Pitoc fuera juego sin ser fuera juego, entonces, no sé tíos, son muy malos los árbitros, joder, son malísimos, hostia, a ver hoy, qué pasa con el FC Barcelona, porque también estoy leyendo muchas críticas de culés o de gente en general criticando el pasar en el Madrid ayer, pero hoy viene el Barça y el Barça viene de la remontada de Totiu contra el PSG que aquello fue una bacanal importante, o sea que a ver hoy qué pasa en el Nou Camp y demás al Seos, si veo que hay al Seos y si veo que este vídeo tiene muchos likes y mucho apoyo, pues no me importa hacer otro vlog del partido y si un partido normal, pues podemos hacer un vlog tranquilamente y así no me decís oye, eso lo hablo desde el Madrid y eso lo hablo desde el Barça, no, yo hablo de esto porque me lo preguntáis, si no me lo preguntaréis no hablaría y bueno, pues, creo que lleve una opinión válida. Así que nada chicos, lo dicho, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos esta noche en directo a no ser que nos la lie la prórroga y ya sabéis, lo dicho, suscribiros, reventar el like, comentar y pues si tenéis colegas del Madrid y del Bayern mandáis este vídeo y que lo vean y que opinen también, ¿vale? Nos vemos chicos, un abrazo, chao.